audio que en el día de ayer circuló, donde podíamos nosotros escuchar la reacción de nuestra gobernadora Xiomara de aquí de la provincia Duarte. Yo quiero referirme a que esta reacción de la gobernadora no es que tal vez lo vayamos a justificar, pero yo quiero decirle que esta es una reacción producto de la presión que tiene la gobernadora como representante del poder ejecutivo a las peticiones con todo su derecho que tienen los miembros del partido revolucionario moderno a ser parte del gobierno en el sentido de que se le dé la oportunidad de trabajar porque trabajaron para eso, para llevar el PRM al poder y a este en el poder. Entonces, todavía son muchos, muchos, muchos que no han podido conseguir un puestecito, un trabajito en el gobierno de manera que le permita, después de tantos tiempos en la oposición poder disfrutar de un trabajito que le permita mantenerse. Entonces, en función de esa presión, Emanuel y amigos televidentes, desde mi punto de vista es que la gobernadora reacciona de esa manera, ¿verdad? Incluso diciendo que por la gran cantidad todavía de peledeístas que están en el gobierno, que están en los puestos, es por eso, y estos, y estos han sido capaces, según mucha gente, hasta de burlarse de los mismos PRMistas que fueron los que llevaron al poder el gobierno, llevaron a Luis Abinader, pues se sienten extremadamente mal porque ven que quienes estuvieron 20 años en el poder y ellos sin la oposición y no pudieron trabajar, ¿verdad?, en el tiempo gubernamental, hoy día se mantienen en esos puestecitos que pudieron ser para los PRMistas que fueron los que trabajaron. Pero entiendo también, Víctor, que hay posiciones en el Estado, posiciones que son técnicas, que no debieran de moverse tan fácilmente, ni depender de un color político. Ahora, sí hay posiciones ahí que yo no sé qué buscan esos peledeístas cobrándolas, por ejemplo, el hijo de José Tomás Pérez, yo no sé qué buscan, la embajada del Reino Unido como embajador, no sé cómo es que se llama, embajador sustituto, no sé qué cosa, ganando 10 mil euros al mes. Y la hija de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Relaciones Exteriores ganando 400 mil pesos al mes. Y hoy salió a la luz que Sergio Vargas todavía tiene una botella en el Miner de 100 mil pesos. Entonces, ¿qué busca esa gente? Pero eso que tú dices está correcto. Hay puestos técnicos. Oye, lamentablemente, que no debiera ser así, pero lamentablemente estamos en un país que todavía las cosas son así. Porque si nos vamos, por ejemplo, a gobiernos anteriores, ahí no había problema. Ahí nombraban y nombraban sin problema. Entonces, hoy el PRM tiene que acogerse a todos los procedimientos, ¿verdad?, para poder nombrar o cancelar. No estamos de acuerdo con esas cancelaciones masivas. Sí, pero sí estamos de acuerdo que el PRMista que trabajó durante 20 años para llevar al PRM al poder hoy necesita y está en el deber de ir al gobierno y tener su puestecito. Yo creo que estoy de acuerdo con que rompan todos esos botellones gigantes que hay ahí. El asunto es que esa reacción de la gobernadora obedece a la presión que tiene por sus compañeros que necesitan un puesto de trabajo en su gobierno. Entonces, así como ella plantea, si el gobierno, si el presidente Luis Abinader entiende que no se puede hacer por perfecto, lo respeta, pero yo entiendo que esa reacción de la gobernadora ha sido producto de esa presión en Manuel Tejada y amigos televidentes. Han querido ahora cursificarla, ¿verdad? Y peor aún, esa es una conversación que ella la tiene, asume ella en su círculo privado. Claro, vamos a poner la intimidad de su equipo de trabajo. Sin embargo, parece que había... Un traidor ahí. Seguro no. No que tal vez, había un traidor que fue capaz de... no de filtrar, porque ahora se filtró un audio. No, no se filtró, no. Lo mandaron. Eso no fue de que... Eso fue a propósito. Sí, eso fue a propósito. Eso fue lo que fue enviado. Pero, Víctor, entiendo que también hay que llamar a la cordura en ocasiones y el fin no justifica los medios. Yo entiendo que la actitud también de la gobernadora es un poco atropellante. Entiendo que bajo la misma presión que ha tenido, como usted especifica, por los compañeros y demás. Pero, pero, entiendo que el Estado, el Estado no es un botín. El Estado no es un botín como el presidente lo dijo en campaña. El presidente Luis Abinader lo dijo en campaña. El Estado no es un botín para usted y se lo allí a repartir. Y si es verdad que hay un cambio también, no deben ahora también usar la misma costumbre que usaba el otro porque estamos en lo mismo. Sí, pero no es un botín. No es ningún cambio. No es un botín. ¿Cuántos millones votaron por el PRN? No, pues no sé. ¿Cuántos fueron? Sí, es cierto. Pero no eran PRN. Es cierto que no es un botín. No eran PRN. Entonces, como no es un botín, hay que dejarlo. Los millones de dominicanos que votaron por el PRN no eran los PRN. Fueron dominicanos que fueron a votar en masa. Y como no es un botín, hay que dejarlo intacto como estaba. No, es que no. Porque, por ejemplo, el PLD, por ponerte un ejemplo, tiene más de dos millones inscritos en el padrón y no votaron todo en las elecciones. Y por el PRN votaron más de dos millones. Entonces, ¿quiénes eran? No eran los del padrón del PRN nada más que votaron. Fuimos nosotros, la clase media, harta del PLD para sacarlo de ahí. Los que estamos vestidos de negro en Plaza de la Bandera para sacar de ahí la corrupción porque de verdad se nos vendió un cambio, porque de verdad queríamos un cambio y no para que estas personas vinieran a hacer para querer hacer más de los mismos. Lo que les quiero decir, Emanuel, es que esa base de esos dirigentes medios y de la base del PRN necesita, necesita que se les coloque en un puesto donde puedan ellos percibir lo de seguir manteniendo su familia. Es en ese sentido que hoy, sin embargo, me refiero... que vamos a seguir con el clientelismo político, a repartirnos en el Estado y nunca va a haber aquí un verdadero Estado dominicano, sino un partidismo, un clientelismo y vamos a continuar en el círculo vicioso. No es que el clientelismo... Es que todo no puede seguir como estaba, Emanuel. No es que el clientelismo... Es que si tú tienes en una dependencia del Estado 600 empleos... Óyeme, lo que te quiero decir es que lamentablemente no debiera ser... Por eso en este país no hay la estructura todavía para que las cosas sean diferentes. Entonces, es que ese que está ahí, ese peledeísta, ese que está en ese puesto peledeísta que sabe que no es eterno, que lo necesita o no, que tiene 20 años, pero lo que tiene 20 años en la oposición, pasando trabajo, necesita un puesto que se le da un puesto. O sea, hay que reconocer esa labor que hizo. Es en ese sentido que me refiero. Y no debiera ser... Debería ser... Va a haber un puesto de trabajo para todo el mundo. Pero no tenemos todavía nosotros la estructura ni la capacidad para que sea diferente. Por algo se empieza. Exacto. Vamos en ese sentido. Por algo se empieza. Correctamente. Así es. Y miren, Emanuel, y yo quiero reconocer, y así lo he llamado, el gesto de humildad que estuvo el presidente Luis Abinader el día de ayer mientras inauguraba la ciudad sanitaria en la ciudad de Santo Domingo. ¿Por qué quiero reconocer ese gesto de humildad? Porque mientras la senadora de Santo Domingo, Faridia Raful, del Instituto Nacional, antecedía al presidente en su discurso, quiso politizar este acto de inauguración. Cuando dijo que tenía que ser el PRM en el poder inaugurar la ciudad sanitaria en el día de ayer. Una manera de decir que es una obra de este gobierno. Más sin embargo, el presidente de la República, cuando le tocó su turno de dirigirse a los presentes, reconoció que esa es una obra hecha por el gobierno pasado porque estaba hecha en más de un 70%. Claro, pero yo no sé quién le dijo a la senadora Faridia Raful, en nueve meses se hace un hospital de desenvergadura. Entonces, por Dios, se caía de la mata que había empezado en la anterior gestión. Lo que pasa es que yo no sé cuál es la necesidad de querer politizar, ya la política pasó. Ahí vemos de nuevo a repartirse el botín y politizar de que el hospital lo hice yo, lo intragó yo y lo inauguré yo. No, se empezó anteriormente, estaba avanzado este gobierno y lo que hizo fue terminar. Claro, dar continuidad de Estado, que es lo que deben hacer los gobiernos, el que entra, darle seguimiento a las cosas que están iniciadas porque son los recursos que son del Estado, que son de todos. Además, cuando digo del gesto, fue una especie de tapabocas que le dio el presidente a la senadora que ha causado múltiples ruidos a este gobierno, siendo una senadora, que es senadora por el PRM, que la llevó el PRM a ser senadora internacional y a ser diputada en varias ocasiones. Entonces, Faridia es que tiene algún tipo de intervención. En medio de muchas controversias se ha visto rodeada Farid Raful. Que no debe ser porque este es su partido, este es su gobierno. Y siempre fue de las que abogó por marcar la diferencia y ahora está entonces haciendo más de lo mismo. Incluso, Emanuel, también así lo dijo el presidente, cuando iba a hacer uso de la palabra, dijo que el discurso que le habían preparado no lo iba a usar, sino se expresó sin ningún tipo de... Parece que el discurso también tenía su chilita política ahí. Sí, sí, parece que había una línea y el presidente inteligente, además claro en lo que está haciendo, claro en lo que está haciendo, porque él está gobernando para el país, no es para el grupito. Y si muestra la que está... El único que quiere un cambio dentro del PRM yo creo que es el propio... Pero lamentablemente hay muchos que no lo quieren así, aunque hay otros que sí han seguido la misma línea del presidente Luis Sabinavet.